muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal mostrar una partida en tríos con galgo winhaven bonita partida donde casi se nos lía pero puedo sacarla adelante y la ganamos vamos con la kilo y la mp5 os dejo un par de fotos con sus accesorios por aquí y espero que os guste la partida y disfrutéis un abrazo en el tren que en el tren hay mucha gente en el tren no llegó no llegó al tren vamos sube campeón no lo pierdo hay gente ya no sé si hay más gente pero creo que sí me disparan de atrás hay algún arma que pueda pillar un vecino para acá roto ha matido ha matido uno me matan de atrás de las casas de las casas donde estamos donde debemos que irnos nosotros voy cuando se escopeta yo eh yo estoy safe eh vale voy no tengo solo dos la cabeza va con el sniper en el fondo está ahí se ha dicho o no yo soy yo yo soy yo yo soy yo tengo un tío aquí al lado yo está sanitario ¿tienes chapas? no ninguna aquí hay chapas ¿me vienen? no lo veo tampoco vale eh ¿volamos con el coche? ¿a una tienda? ¿revimos algo bien? para voy loける lo actor lo Spy me dio voy me van a comprar charras ¿vale? lo digo yo no tengo military voy a mirar para cajar lo Merci el Dime alguna entonces Tira aquí, un par Bueno, te tiro aquí Me han revivido Eh, hay un gulag Necesito algún arma que no tengo Loteo por aquí, es un lotear Vamos a lotear al pueblo, yo voy a lotear al pueblo de la derecha Bueno, no las quedo Estoy usando ya En las pelis Subro mi derecha que me tiro silencio No sabe que no vengo, eh Se baja Abatido He levantado, hay otro, eh ¿Dónde? En el pueblo, en la casa, en la casa grande Se va para atrás, no ha marcado, no ha marcado, no ha marcado Es un rubio Buah, se me levanta mucho la cara de lejos Me ha tirado Está en la casa uno Lo oigo, lo oigo En esta, en la mía, en la mía Me ha tirado, me ha tirado 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 Roto, roto, roto Recargando, tío ¿Por qué no le das una bala con el wallbang entonces? ¿Estaba ahí? Estaba tumbado, no, estaba tumbado en... Más o menos en el medio, no estaba en la esquina Puedes practicar tu puntería mientras esperas Chacha se le quedó de la conexión No va a pegar más Digo, yo le pego el wallbang Y que chete la suave Y nada No, no, estaba tumbado, no le he podido dar Ya vamos Prepárate para... Los gritos, eh... Doctor Epopa, los gritos que Cuando abras una caja del grito es el susto No sé por qué tal Y tu luz se habrá terminado Despeja los fotos ¿De dónde? ¿De dónde? No en este Estoy bajando Sí, sí, por ahí, por ahí 50 Le he dado una Vale, tú Qué malo No veo a nadie ¿Dónde están? Es que hay un gulag allí Ah, sí, los veo Roto el de arriba Hay una aquí, una Tengo uno muy cerca Tengo uno muy cerca ¿Tengo una aquí? No hay una aquí No hay nada Estoy comiendo terreno azul, eh Me están comiendo terreno azul, eh Vale, eh El ataque a diodefensión ha ligado a ícuper Hay uno tirado ¿Quién derecha yo asaco? Yo izquierda Roto Un sniper atrás, un sniper atrás Tiene que haber uno aquí Vale, falta solo el otro Tiene sniper Ahora cargo Esto tiene el arma, ¿no? Arriba del todo Pasen placas Bajando a la escalera Si, si no, lo hubiese quitado, yo creo Si vuelve a subir, lo tiene una cinta ¿Lo tiene? Creo que está subiendo a la escalera o está a la izquierda Está arriba, arriba Falta que eres tú Está arriba, le stuneo Le he dado con la stun, está aquí, justo en verde Mucho bien Quería saltar y se me ha pegado al... Me voy a comprar placas, chicos Nos atragamos a estoraje y lo tiran Han comprado caja en estoraje, creo Estamos yendo a estoraje Vale, voy a coger el coche Vale Vale Aquí, delante es tuya Delante es tuya Este tipo, ¿no? Este tipo, ¿no? ¿No? No, no, no No, no, no No, no, no Han comprado otra... Ah, no, sin nuestra caja ¿Es un gulac eso? Voy a pillarme el high de piscina A ver que veo Acá hay un gulac ahora mismo En medio del campo De aquí Naranja, punto, naranja más o menos Ha abandonado el tío ese, ¿eh? El gulac, había un gulac que ha abandonado Esto es chapa, esto ¿La barca? Está detrás de la caja, ¿no? Creo que sí Yo conduciré Hay otro más al fondo Hay dos detrás El delante, el primero Se está yendo para atrás Muerto No, todos son dos team Dos team de diferente ¿Falta alguien o no? Un gulac Sí, falta uno Yo diría que dos Roto el gulac Un toque más, un toque más No lo veo ¿Lo ha batido? Buena Tienes más gente, hay algo seguro Les tengo delante Les tengo delante, los dos rotos Márcamelo, si puedes Cuidado, algo Falta uno Cuidado Hostia, que está en un seto, tú Está en un seto, ¿eh? Escondido Dos abatidos Falta uno solo Pincho, pincho Están tumbados ahí ¿Hala? Alta uno Vaya, grata, tú Un seto Eh, bueno Eh, yo necesitaría placas Ah, no, hay aquí Hay aquí Placa de placas, ¿eh? Es un teleco Eh, vamos a la caja, chicos Un seto de contrato agotado Objetivo perdido Me toca de pasajero ¿Quién es la corona? Mmm, esta dices ¿La de bonjar? Sí, la de bonjar, ya lo saben Eh, gente, gente, gente ¿Dónde muestras ya? ¿Uno ha batido? Uno roto ¿Otro ha batido? Muy buena Claro, para que paran todos Yo tengo ya uno ¿Tiro a uno? Eh, estoraje, estoraje Ha revivido el tío, ¿eh? Eh, piscina abajo Piscina abajo Y corona se está veniendo Hacia nosotros, chicos ¿Me he tocado? Objetivo más sustado neutralizado No sé cómo lo has matado ¿A quién has matado? Yo he matado a corona Yo he matado a corona atrás No, 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 no Está ahí arriba Lo marco Lo marco Está subiendo afuera Ha saltado afuera Tiro 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 No sé, no marca el UAV Tengo uno que estarás de la izquierda Uno que está ahí por aquí Por aquí Sí, está bien Sí, está bien Traigo el coche Traigo el coche Cojadlo Acaba de resegar a alguien aquí A lo mío, ¿eh? Sí Está coge, está subiendo, está subiendo ¿Bomberos? ¿Campanario? No, no, no Era Gulag Están abajo, están abajo estos Están a la ubicación Yo quería hacerlo en la pinta un poco He tuneado a uno Me va a curar ¿Estás tuneado a eso de ahí? ¿No he muerto? ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, hay un Gulag Me embarco el Gulag ¿He subido? Creo que no he desciendido Que hay un Gulag arriba Sí, sí, sí Son dos arriba Ahora son dos Vale, pues En la siguiente zona Tiro que tirar ¿Queréis subir? No Tiro ahí Me tiran Pepos desde arriba Vale, vale Voy a subir un poco Qué vergona, tal modo Se caza la nueva zona segura Se ha tirado uno Se ha tirado uno Se ha tirado uno Se ha tirado uno Se ha tirado uno, hay uno por aquí Pues sí, puedes pincharme Voy contigo Win, está solo Florituras Me gusta el nombre Nos vemos, Charlie La gente se cree que tengo algo Creo que es algún programa De voz Pilla, pilla cosas, cheto Eh, guabe Pilla V Y tirame dinero ¿Eh? Oh, Dios ¿Qué ha pasado? Mira, mira, mira Madre mía, el farolas Lo madre que lo parió Lo madre que lo parió Tiro, pilla, pilla, pilla algo Ven, pilla algo Toma Me muevo, tío Hostia, me he quedado loquísimo, eh O sea, no estaba entendiendo A la caja de placas No es verdad No estaba entendiendo Por qué había calmado Por qué muerto A esto lo cerramos, eh A la izquierda Sí Habría que cerrar y luego ya verlo Sí, luego lo podemos flanquear por derecha Hacia Bunger Ya salen, ya salen Están muy liados para... Lo veo, lo veo De vuelta a un árbol ¿Eh? Toda una Tiene que curarse el jistado ¿Se mueve el jistado? ¿Se lo ha caído el jistado? ¿He fallado? Estoy cojando altura ¿He abatido el jistado este? No veo nada ¿Esto está la más derecha, el otro? U.A.V. No veo nada Sí, más derecha Ya están en el... Ya están en la compra, eh Ahora tenemos nosotros peor posición Yo intento pillar posi Ah, vale No sé ni cómo no he fallado Cómo he fallado eso Ahí arriba, dentro, hay uno, eh Roto Gente en armería también Tiene... Se va a tirar por la... Se va a tirar por la... Yo voy a fallar en otra... Aquí tengo un par... Uno roto, uno roto demarcado en el... ¿Tiene un par de atrás usted, tío? ¿Tiene un par de atrás? ¿Tiene un par de atrás? No, sí, 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 tengo uno Tira, 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 tira Tira, 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 tira... Voy contigo, Wynn Tiene que acabar un par Ah, ya esta, no? Eso ya esta. Yo he matado a un equipo, si. Estoy con algo, lo tienes abajo. Yo tengo a mi altura, eh. ¿Dónde los tenéis? Aquí dentro. Arriba, abajo? Arriba, abajo? Abajo. Ahora uno solo, vale. Era el que faltaba de la partida. Eh, voy a luchar. Que le hará. Ah bueno, puedo ir por aquí. Hostia, este es buen tener este, no? Si, iba un poco... Buen, buen. Iba alinerado el señor. ¿Tiro tiene en la tienda? Pau Torres o UAB. Compróbalo. Y... Y da para otro, algo. Cuéntale el dinero, algo. ¿Me lo tiras o...? Me lo tiras. Vale, marco gente en el edificio de antes. Nosotros podemos cerrarles. O aquí... Hay otro, no se que es eso. No se que hace ahí. Vamos... Otro en el pueblo, eh. Se han tirado ya los de edificio, no? No, no, no. Sí, sí, sí. Se han tirado. Creo. No, no. Más que dos había, no? Se está pegando gente, eh? Ve, ve, ve el azul. Hay uno en... Hay un equipo en naranja también. Ve a peal en este edificio. En cuanto le acerquemos un poco más, tiro a tu UAV. Ahora debajo de tu UAV ha dado. Tiro. Tu UAV aliado encima. Comenzamos el barrilo de radar. Han comprado en tienda ahora mismo. Los de arriba ya no marcan arriba. Lo veo. Tienda, tienda, abajo. No, no tiro ventanas. Voy a ir al otro edificio rojo, chicos. Sí, adelante también. Y ahí saltamos a... Acaban de comprar caja o algo? Sí, acaban de comprar caja. A la izquierda, se pueden escuchar, eh. Se lo han tirado arriba o... Sí, se lo han tirado atrás. No, 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 no. Qué puta liada. Vaya liada en esto. Vaya liada en esto. El sitio no era malo para tirar eso, eh. Lo que pasa que... Marcaba mucha gente en el pueblo este, creo, eh. Moranja. ¿Han revivido? Sí. Hola. Marco a uno roto. No. ¿Qué? No es ese, eh. No es ese el que ha revivido. Voy a subir... Voy a coger el high de ahí de esta casa. Es de... El rojo arriba, dos tíos. Aquí da uno. Uno muerto. Vale, equipo, equipo. Vale, equipo. Perfecto. Vale, pillamos pasta, a ver si tienen. Vale, tenéis para uno a uno. Miramos lo del pueblo, tío. Que había mucha gente en el pueblo. ¿Pasas pantallita? Yo he pasado también y no hay... Nada. Eh, a ver los tiros, ¿no? A ver con dinero, eh. Yo no tengo... Yo no tengo dinero. Es este, creo, eh. Es ese. Para comprar un nuevo V. Dos... Hay dinero en la tienda. ¿Win? Sí, ok. Vale. Tengo caja de chapas, yo. Yo tengo caja de chapas también. ¿Un tiro? Vale, es interesante. Me pido un aéreo, eh. Ok. Uh, naranja... Son dos partes, eh. Los damos entreos. Sí... Los que no marcan. Hay tiros allí. Hacia verde también. Más allá de verde, eh. Ahora tiro por aquí. Te voy. Cuidado que azul está peligroso, eh. La cosa. Sí. Nos quedan 11 partes aún, eh. Nos quedan 11 partes aún, eh. No, no. En mi edificio hay gente con fantasma, creo. Sí, es que quedan 11 partes. O sea, es que... Ahora entramos. Oh, no. No. Vale, da igual. Estamos bien. Gente en esta casa. ¿Puedo pillar? Tenemos aire, ¿verdad? ¿Alguien ahí? Una parte muerta. Voy a pillarle azul yo, eh. Vale, voy con vosotros. Hay muchos pasos por aquí. Se ha petado de gente, eh. Bueno, si nos quedan nueve partes aún. No se imaginan que la gente tiene que quedar. Salta, coño. En la casa de punto verde hay más gente. 40 metros hacia... En naranja hay uno. 100%. Llevan una campea. Ha batido. Le arremato. Hay que vigilar el azul, eh, también. Hay unas florituras, otra vez. Una floritura se lleva un machote. ¿Nuestra banda? Sí, sí. Yo he tocado un poco a uno. Vale, hay muchos tiros por... O sea, hay explosiones por naranja. Vale, que alguien se fije en eso. O me fijo yo lo que queréis. Fíjate a tú. Abajo, abajo, abajo. Va. Me la quitas. Está ampliando este edificio. Voy a posicionar un poco en silencio mortal, a ver que... Me ha caído. Observar. ¿Estás safe? Chubo. Oh, oh. Te puedes mover. Para atrás, eh. Lo ha tirado mal, tío. Ah, tío, el que te ha matado. Había otro dentro, tío. Desde... Es que esas cazas son... Les tiendas. Puedes lotear a la peña, si quieres. Tenías uno ahí dentro, ¿no? Acabais al tránsito. No, 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 no. No, 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 no. Era ese, ¿no? Me queda el compi de este. Hostia. Está pinchando. Muy bien. Cuatro partes y cinco tíos, eh. Te caen casi todos solos, eh. Vamos a comprar algunos, chicos. Vale, al que quieras. Imprimido a Lisa. Ahí está. Lo siento. Eh, ¿voy a la caja o...? Eh, voy al loot de esos. Está fuera de zona ya esos, eh. ¿Hay gente en la caja? ¿Tienes un arma que me puedes dejar? Eh... ¿La has cogido? ¿La tiene? ¿Qué bien este, eh? Las balas no las he tirado. No, no, he tirado la bala. ¿Chapas tienes? Sí. Tres. Te doy las tres, sí. Está subiendo arriba del todo, ¿no? Eh... Dos partes, tres tíos, eh. Solo y dúo. Lo tengo abajo, lo tengo abajo ya. No han disparado. Se está acercando. Este parece el solo, eh. Mira, arriba. Voy arriba, eh. Y le calzo. Creo que está abajo, eh. Sí, sí. Tienes caja de chapas esto. Ah, es verdad. ¿La tiro caja de chapas abajo? Ah, eso queda un solo, eh. Le voy a matar al RPG, tú, como una cerda. Coge a Blender. Antes uno compró en tienda. Que maté al gulag. Está aquí, verde. Está aquí, verde. Ok, voy. Está aquí, verde. De nuevo. Está aquí, verde. ¡No! Buena. Va con RPG, también, tú. Se me olvida la caja de placas. Siempre se me olvida, eh. ¿Cómo la has visto? ¿Algo? Eh, eh. Se le transparentaba el... ¿El qué? Este es el... El color rojo y el verde. Es un color rojo. Es un color rojo. ¡Gracias!